8 y 38 de la mañana de este lunes 15 frío lunes por cierto del mes de diciembre no se descartan como comentábamos a las 8 que pudiera haber alguna que otra precipitación que agua haya caído bastante el sábado y el domingo aunque insisto lo que comentábamos dicen los expertos que al menos en esta zona el invierno va a ser húmedo y no excesivamente frío por tanto la lluvia nos va a acompañar durante todo el invierno al que le quedan dos telediarios el próximo domingo entra meteorológicamente el invierno porque el próximo lunes a esta hora estaremos todo el mundo pendientes de que pues de los niños de san y de alfonso que son los que cantan la lotería de navidad todavía queda un poquito para eso ya se vive la navidad intensamente y el frío como digo si van a salir a la calle abríguense frío y helados nos hemos quedado esta mañana bueno ayer cuando lo veíamos en internet esta mañana con la publicación en la prensa de uno de los temas que vamos a comentar en el día de hoy con nuestra mesa de actualidad que después de casi un mes se reúne por aquellos de los festivos etcétera etcétera ángel liberal capitán de navío de la armada retirado muy buenos días buenos días guillermo bienvenido encantado de estar aquí otra vez muchísimas gracias igualmente de tenerte me decía ángel por el whatsapp hace unos días que ganas tengo que ganas tengo de cortarte la merecía pues ya estamos aquí don juan giver catedrático de la universidad de cádiz muy buenos días buenos días guillermo bienvenido de la universidad de cádiz vamos a hablar en el día de hoy porque mucho y tendido tendrás tú que contar sorprendido me hallo te hallas les he dado la noticia a los tres que no lo sabían pero bueno y don alberto matilla gestor social muy buenos días muy buenos días don guillermo bienvenido también gracias bueno esta mañana ayer como digo mirando en internet que uno suele bichar por ahí de vez en cuando encontraba pues comentarios en torno a esta noticia y realmente digo bueno pues esto será lo de siempre no pero no no es lo de siempre es más de lo mismo pero nos toca muy de cerca porque lo comentábamos esta mañana se calcula que de forma presuntamente indebida presuntamente se han gastado casi 400 mil euros en cuatro años entre 2007 y 2011 por parte del anterior equipo del rector de la universidad de cádiz diego sales a través de unas tarjetas visa visa oro o visa business que es como creo que se llama yo como no las he visto pues no sé cómo son pero en cualquier caso se ha gastado presuntamente dinero de forma indebida yo creo que aquí como se suele decir por alusiones y porque está muy cerca y pertenece como catedrático a la universidad de cádiz juan profesor como se queda uno viendo cosas como estas yo me he quedado helado la verdad es que diego es amigo mío es amigo personal mío y la verdad cuando a un amigo lo acusan de algo tan grave pues siempre existe el beneficio de la duda no o sea se ha de demostrar la culpabilidad y hasta que extremo pues ha sido una malversación de de fondos los otros miembros del equipo rectoral pues son conocidos no no amigos pero diego es amigo mío no y bueno yo voy a esperar que se demuestre su culpabilidad pero realmente es un asunto realmente grave y que sacude el los cimientos de de la universidad porque a lo mejor hay gastos que son justificados el rector a veces tiene que gastar en actos sociales lo que ya no entiendo pues algunas cosas que 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 dice aquí no de de que se han gastado sobre todo algunos miembros del equipo eh rectoral no de de algunos que de comprar en supermercados de comprar en foster hollywood de comprar en mikea comprar en tiendas de muebles exactamente esto esto no 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 acabo de entenderlo si son viajes institucionales pues me parece bien si son viajes particulares ya es otra historia no pero ahí eh no solo es eh una malversación sino que la intervención el interventor de la universidad que nos mira y a veces eh nosotros eh tenemos dificultades para que nos acepten un gasto y y que traemos un profesor extranjero y no nos admiten que venga de Sevilla el aeropuerto Sevilla Cádiz en taxi y nos dicen que que lo traigamos en eh que vengan autobús de transporte público con un dinero de de un proyecto nuestro que no es dinero de la universidad y si esto se confirma pues entonces ya mi indignación sería eh terrible ¿no? es decir si yo tengo un dinero que he conseguido de un proyecto europeo yo al profesor me lo traigo como me da la gana y el interventor te dice no 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 usted se lo trae en un autobús de la línea regular que viene desde Sevilla y yo me llevo un premio Nobel no me lo puedo traer así pues te dice no es que las normas de la universidad y después el interventor da carta blanca para que se vayan a comer eh a Foster Hollywood ¿tú formabas parte de la anterior junta de yo yo de en la época de fui del equipo de Mariano Peñalver Mariano Peñalver y del primer equipo de de del malogrado Gossilio Romero Palanco eh no sé si tú en algún momento evidentemente nosotros no tuvimos nunca una tarjeta de escrito en algún momento os decían podéis gastar eh de forma mmm a justificar entre comillas no no nunca si yo utilizaba mi coche en particular a mí nadie me pagaba la gasolina o sea que te quedas sorprendido con esto yo yo me quedo con los ojitos a cuatro pero es que me quedo sobre todo por el motivo que te acabo de decir es que a nosotros eh mmm si tú te vas de viaje la universidad te dice eh claro con el dinero que he generado yo no con el dinero de la universidad y digo yo me voy a una reunión eh utilizando mi dinero te dicen sí sí pero si usted te va a un hotel tiene que ser un hotel que tenga un precio máximo de tal y te digo oiga pero si un dinero que he generado yo yo me voy a un hotel que me da no ni soñarlo usted va al hotel con un precio máximo que le decimos nosotros y después tú ves y dices oiga y estos señores compraban en Ikea oiga que interventor es usted que a mí me aprieta los tornillos y usted no controla cuidado siempre que esto se demuestre que es verdad presuntamente presuntamente presunto pero en cualquier caso que lo vamos a hablar también hombre he recurrido primero al profesor River porque está muy cerca naturalmente de la universidad y sufre los recortes en investigación en todos los temas y ahora se explica uno muchas cosas pero cuidado en investigación la universidad a mí no me da dinero yo el dinero lo consigo de proyectos europeos de la industria y soy yo que doy dinero a la universidad y le doy muchísimo dinero vamos no yo el grupo nuestro dirigido por el profesor Mico le damos cientos de miles de euros a la universidad de Cádiz y la universidad de Cádiz no nos menciona para nada todo lo que no sea ciencias del mar no existe en la universidad de Cádiz y es un momento de reivindicarlo no nos reconoce para nada hasta el extremo que le hemos tenido que ver una reunión al director para decirle oye ¿qué pasa? nosotros damos cientos de miles de euros nosotros nuestro departamento cuando vosotros no nos dais nada y no nos mencionáis no existimos para vosotros realmente el escándalo es monumental de presunta malversación de fondos públicos estamos hablando que la universidad es una entidad es un ente público bueno Guillermo yo tengo que decir primero como has dicho tú yo nunca he tenido una tarjeta black ni siquiera una tarjeta gris yo no tengo que ver con ninguna vale entonces dicho dicho lo cual lo que sí recuerdo es que hace un mes y pico dos meses cuando empezaron estas cosas de las tarjetas pues alguno de nosotros comentó que bueno en los registros eso está esto ha sido una esto de utilizar estas tarjetas sin control es un vicio a sumar al de las vicio corrupto a sumar al de las facturas sin IVA y tantos otros que parece que los llevamos en la masa de la sangre o que los llevan unos cuantos entonces las pruebas estarán ahí el que haya cometido una utilización indebida de tarjetas a lo mejor hace tres años cinco años no sé cuál es el tiempo de prescripción pero eso está ahí en los registros de momento cinco años cuando se aplique la nueva ley me imagino que que habrá más de uno y más de un centro que utilice dinero público pues que estará ahora mismo con la camisa que no le llega al cuello ahora yo hay una cosa perdóname antes quien ha filtrado estos datos eso también la mala fe de filtrar estos datos donde puede haber una intencionalidad política me voy a cargar habrá que ver hasta qué punto tiene que haber una tarea que la hay evidentemente de los compañeros del diario de Cádiz que habrán pero bueno por muy buen periodista que seas tú no tienes acceso a estos aspectos eso es evidente yo leí ayer algo no voy a decir dónde pero leí ayer algo eso está filtrado eso es evidente que está totalmente filtrado y que han ido con los papeles y con los datos porque están los extractos de las cuentas a nadie le dan un extracto de cuenta de nadie sin que te conozcan evidentemente se han ido con los extractos de las cuentas luego eso tiene que partir presuntamente de la propia parte económica de la universidad claro bueno Guillermo digo yo no sé Alberto que te esto es el procedimiento y perdón un minuto es el procedimiento que llevamos para enterarnos de todas estas cosas que han pasado empezando por Sevilla desde hace un buen puñado de años cuando empezaron los escándalos en los sindicatos cuando despidieron a un puñado de gente por eso digo que esto son filtraciones internas evidentemente ya podrán andarse con cuidado en estos días no para impedir que haya filtraciones que evidentemente las lo harán sino para que no se recupere lo que se ha hecho atrás tiempo atrás Alberto bueno yo evidentemente estando Juan y acabándose de entrar esta noticia conociendo conociendo a Juan sabiendo la dedicación lo que él ha puesto lo que lleva poniendo lo que pone no solamente en su vida universitaria sino en todo lo que sea la aportación de lo que es el trabajo intelectual y profesional la investigación la docencia sabiendo lo exquisito que es con todo el tema del dinero público con todo lo que son los valores de la ética la nobleza la honestidad la honradez pues me imagino que claro esto es una especie de historia de traición es que se te cae el muro es decir estás trabajando estás intentando hacer las cosas bien llevas una vida dedicada como él sé perfectamente que lo hace que es buscar siempre además buscando como él bien dice en los fondos europeos en los laboratorios demostrando siempre porque no va con las manos por su cara sino diciendo oye aquí hay un trabajo interesante que hacer podemos aportar esto ha sido muchas cosas dices claro luego le están ninguneando fondos básicos para poder moverse para poder traer para poder compartir esa información para poder incluso darle prestigio a la propia universidad de Cádiz y que la universidad le siga ninguneando cuando en fin él está aquí o sea que por tanto yo le dejo ese tiene todo su derecho ¿no? a expresarse con más razón de los demás por mi parte por mi parte es un golpe más vivimos en una en una sociedad hoy día bastante bastante convulsa ¿no? y muy llena de contrastes estamos en dificultades y yo creo que en las dificultades toda la gente da la talla ¿no? y bueno pues mantener la compostura mantener cierta elegancia mantener cierta cierta hombría ¿no? frente a las mezquindades a las miserias a los insultos a los a las bueno a las actitudes de envidia de mediocridad que existen pues no es fácil pero bueno hay que hacerlo ¿no? es decir es verdad que duele es verdad que duele es verdad que duele que haya unas personas que nos dediquemos a trabajar y a construir y otras que se que se dediquen a sencillamente a bueno pues a abusar a a tirar piedras a ¿sabes? a hacer daño solo y exclusivamente porque su ego no les permite ver más allá ¿no? pero bueno esto ha sido es la historia de la humanidad esto seguirá existiendo y tal lo que si es verdad es que bueno más tarde o más temprano pues todo todo el mundo pone yo creo que todo el mundo encuentra su sitio ¿no? y y bueno pues oye filtrao o no filtrao ¿entiendes? si que no es que el hecho de las tarjetas porque muchas veces nos perdemos ¿no? la gente dice es que tengan tarjetas no hombre tienen que tener tarjetas evidentemente si son personas que tienen una responsabilidad pues tienen que moverse en el mundo me imagino que deben de tener o deberían de tener no siempre en Alberto no siempre bueno no lo sé pero vamos me imagino que si tú estás en una tú tienes un puesto donde tienes que tener una vida social donde tienes que estar viajando donde tienes que estar entrando y saliendo bueno pues tendrás que tener en alguna medida algún soporte algún soporte pero puedes renunciar a ella y te lo digo y a la primera persona te lo quiero decir que muchas veces vamos a ver que es bueno que haya un rector que viaje que haya que se intercomunique que lleve los que haya sí pero mira vamos a ver yo por ejemplo de cosas de aquí no todo puede ser malversación de fondos ¿no? hombre claro puede ser que tú tengas un viaje aquí por ejemplo veo de un tren de Heathrow a Londres ¿no? puede ser que tú estés en un viaje institucional y tú pagues el tren del aeropuerto de Heathrow a Londres puede ser el hotel el ramada hotel que sea un viaje institucional o sea el interventor lo que tiene que mirar si cada uno de estos gastos está justificado o no está justificado te puedo decir que incluso tú puedes decir yo necesito tal mueble para mi despacho y el interventor te dice váyase usted a Ikea lo compre y lo paga con esta tarjeta o sea que esto se ha de poner pero el rector va personalmente a la tienda de muebles a comprar el mueble tú puedes decir es que yo quiero un mueble que a mí me no no cuidado el rector no ha ido a Ikea el que ha ido es el el vicerector el vicerector me da igual yo he ido yo he ido a comprarme siendo vicerector he ido a comprarme un cacharrito que lo he pagado yo de mi bolsillo pero yo no veo a la presidencia del gobierno comprándose una silla al despacho oye que en la universidad de cádiz en la universidad de cádiz hasta hemos puesto radiadores en el rectorado procedentes de derribos y hemos ido nosotros a buscar los radiadores que en la universidad de cádiz hemos tenido mucha miseria pero miseria para algunos porque miseria para algunos porque presuntamente no sé tanto para otros pero es que puede ser que la comida en Foster Hollywood lo que pasa que aquí lo que canta es que sea con tanta frecuencia pero cuidado a lo mejor está justificado que sea que tienes un profesor invitado en el departamento y tú lo llevas no no pero aquí lo que tiene que ver es una justificación como si te llevas cuando quiero ser abogado del diablo yo no invito a un profesor de una universidad en extranjera me lo llevo como una hamburguesa perdona pero es que esto es lo que te dicen si a mí me dicen que yo un premio nobel lo tengo que traer si si pero que me no es que esto es la universidad de cádiz que yo le digo que a un profesor al premio nobel me lo llevo al faro y me deniegan el pago de la factura me deniegan el pago de la factura es que el titular está muy claro yo confío confío no no es que a mí me deniegan la factura yo confío en el equipo yo confío en el equipo cuando diga yo de que Adi salga eso en primera página vamos yo no pongo la mano en el fuego por nadie pero estoy seguro que aquí evidentemente se han atado bien los machos antes de publicar eso y aquí no se está acusando a nadie cargos del equipo las utilizaron para gastos personales vamos a ver lo que no puede ser es utilizar tarjetas de dinero público para gasto personal si pero vamos a ver si esto estoy de acuerdo ahora yo lo que te digo es que no todo lo que se ha utilizado aquí sea gastos personales el caso es que no se ha controlado Juan y por eso no lo sabemos no pero esto es lo que me quejo ese es el tema no se ha controlado y aparte hay otro dato ahí que yo creo que lo habéis también leído y es que la tarjeta creo que es visa o business o tal tenía un límite mensual de 30.000 euros estamos hablando del rector del rector estamos hablando de 30.000 euros o sea es que son muchos miles de euros una universidad como la de Cádiz muy importante pero quizás no sea de las más significativas o de las que cuentan en el conjunto del territorio de universidades públicas de este país pero 30.000 euros mensuales si esto es lo que me quejo que a mí un profesor cuando se están haciendo recortes yo me traigo yo que sé vamos te voy a poner ejemplos concretos yo me traigo a una de las personas más importantes en España y en el mundo de drogodependencias Miguel Casas yo Miguel Casas lo tengo que ir a buscar yo al aeropuerto el profesor Miguel Casas del baño de Ebrón de Barcelona porque si no no se puede venir en taxi desde el aeropuerto de Jerez se tiene que venir en el tren o en el autobús no me lo permite y yo cuando lo tengo aquí paso una factura de llevármelo a comer al faro y no me la autoriza el interventor dime perdón Ángel es así no me la autoriza el interventor y que hago me lo llevo al faro y lo pago yo de mi bolsa pues por eso voy con dinero que he generado yo no con dinero de la universidad es lo más grave es una cantidad o es un presupuesto para un programa específico propuesto por el profesor por el catedrático en este caso yo lo que voy es lo siguiente a ver la presunción de inocencia es lo primero y fundamental por encima de todo está claro que la información que viene hoy en la diórica dice es lo suficientemente explícita amplia con nombres y apellidos y con publicación de extractos de cuentas que evidentemente no dejan lugar en principio ojo a dudas aunque todo esto como siempre es presunto puede ser verdad no puede ser verdad y eso tendrá que ser la justicia que lo determine pero nosotros vamos al hecho de un ente público como es la universidad estamos hablando de enseñanza superior depende de fondos públicos se está hablando mucho del tema educación y se está hablando mucho de que si ver que si patatín que si patatán y estamos hablando de un periodo en el que estábamos en lo más crudo de la crisis pero vamos a ver es que las noticias tú las puedes dar de muchas maneras dice que el rector ha mal utilizado 85.000 euros no, cuidado ha gastado 85.000 euros ahora se ha de ver de estos 85.000 euros cuáles cuánta qué cantidad estaba justificada no estaba justificada ha sido desde 85 han sido para gastos personales o gastos institucionales bueno Juan de todas maneras yo entiendo bueno vamos a ver escúchame yo entiendo perfectamente que tú en tu prudencia y en tu respeto y en tu respeto la confianza de la buena labor de la gente la presunción de la universidad lo hagas yo lo entiendo y además sabiendo que es un caballero porque él podía hacer de aquí mucha leña cajida pero bueno yo sé lo que hay pero el que entiende una cosa es que cuando cuando hay unas partidas económicas que se ponen a disposición que escapan al control de la intervención que se gastan sin ningún tipo no hay nada que escapar al control aquí no ha habido control de este tipo de tarjetas que la intervención no haya actuado es otra historia aquí ha habido una cantidad de tarjetas que se han gastado en temas particulares cuidado pero no la cantidad que dice aquí bueno vamos a ver esto habría que leerlo en más profundidad y habrá que verlo y habrá que verlo aquí hay 300 yo te digo lo que dice el diario el diéndisis dice la cifra 380.000 euros 380.000 euros en tarjetas sí pero de estos pero vamos a ver Alberto de este dinero el rector ha gastado 85 ahora de estos 85 se ha de ver lo que era justificado yo no lo sé si yo no tengo justificación si te digo de que ha habido una partida de un gasto de dinero un gasto de dinero que no es no es para no es más que para gasto de representación que si lo fuera tal me parece que son en todo caso excesivos sabiendo las necesidades tú no puedes decir que es excesivo no puedes decir que es excesivo porque tú no sabes las necesidades de gastos de representación o sea tú no tienes información de saber lo que es más menos o es excesivo no lo desconoces pero yo doy una doy una opinión basada en una noticia que publica el diario de Cádiz yo desconozco pero tú no sabes si es excesivo pero si hay unas tarjetas que están fuera de control dicen ahí que están fuera de control que se han utilizado para gastos particulares lo que se ha de ver primero se ha de ver primero si ha habido intervención o no ha habido intervención y ahora el juez si esto va a un juez el juez tendrá que decir este gasto está justificado o no está justificado uno por uno hombre yo estoy viendo esta mañana esta mañana estoy viendo pero son extractos insisto del banco estos extractos del banco de la tarjeta Mastercard una visa oro concretamente no se facilitan a cualquiera quiero decir que habrá que saber quién ha filtrado esta información que es muy completa yo si me quedo con muchas cosas de las que veo aquí que pueden estar o no justificadas pero aquí hay un gasto continuado por ejemplo en el corte inglés hay un gasto continuado en varios restaurantes de nuestra capital por cantidades que no son grandes es decir cuando es una cantidad grande dices tú bueno pues es una comida de trabajo pero estamos hablando de gastos de 50 euros vale estoy viendo gastos en un en macro concretamente en el puerto de Santa María se ven gastos en supermercados este se ven gastos se ven gastos estaba viéndolo aquí en tiendas de alimentación normal y sin corriente es decir pero estamos hablando de gastos de 20 euros no sé vamos a ver por ejemplo te voy a ver un gasto de 20 euros en el rectorado tienes una cafetera ahí tienes que comprar café para la cafetera que probablemente todo tenga una explicación no 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 todo no probablemente sí o no va a ser una defensa de algo que probablemente que a ti te dignifica pero que te digo una cosa que el titular es muy claro que si usaron tarjetas visas sin control yo me quedo perdóname Juan Jaime a ver si es posible no se va a ver bien pero bueno nos atenemos al titular de un rotativo como es el diario de Cádiz que publica algo que se ve bien Jaime aquí en portada leo la universidad de Cádiz usó tarjetas visa sin control cargos del equipo del rector las utilizaron para gastos personales bueno pues ahora se ha demostrado ahora que esto es verdad ahora que el diario de Cádiz no va a publicar algo de momento todo el mundo es inocente sin tener las pruebas de momento todo el mundo es inocente de momento ahora igual como bien dice Juan pues habrá que escoger pero que nosotros no somos jueces nosotros no somos jueces pero si opinamos sobre una universidad que tú sabes que está carente yo por ejemplo cuando yo era vicerector yo tenía que llevar a comer a alguien que venía de fuera y me iba a tal restaurante lo que fuera y en la factura tenía que decir factura del restaurante tal y tenía que decir comida con fulanito menganito y tal y entonces figuraba en la factura factura que iba a intervención entonces si hay un restaurante pues tiene que ser tiene que ir en la factura con quien has comido lo que sea si tú es un gasto de 20 euros en un supermercado tiene que estar justificado para comprar café para la cafetera que del despacho del rector todo tiene que estar justificado hay que ser restaurantes barras de copas viajes y compras domésticas entre los apuntes que probablemente es lo que dice Juan que probablemente se compra un paquete de café y un paquete de leche yo no te digo yo no te digo que que pueda haber malversación de fondos ahora lo que se ha de demostrar se ha de demostrar cada yo te digo como funciona la contabilidad de lo que sea si está justificado a intervención pasa cada gasto justificado y lo que no esté justificado entonces si que es malversación de fondos pues yo digo que yo creo que antes de decir que son culpables o no son culpables no 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 para nada primero se tiene que que demostrar en este caso como es tan gordo es tan gordo bastante es tan gordo yo vamos me sorprende que no haya habido ningún mecanismo de control que se den unas tarjetas oro que no pasen por intervención luego los gastos por eso digo que es un tema que ni mucho menos que así que aquí se culpa nadie es un tema que atañe a una entidad pública y a dinero público porque con el dinero privado puede hacer cada uno lo que le dé la gana una entidad privada puede hacer lo que le salga de las narices pero hablamos de dinero público y hablamos de un sector tan sensible como es el de la educación y el de la educación superior donde un día y otro también se están padeciendo pues muchas fatigas y muchas necesidades que el propio profesor River ha comentado de no poder hacer según qué cosas porque no hay dinero para poder hacer esto entonces te choca frontalmente con que 380.000 euros de forma presunta sea presuntamente utilizado mal presuntamente siempre presunto por delante a nivel personal con una tarjeta Visa que se ha usado parece ser que sin control que esto lo ha filtrado alguien parece más que evidente pero que se ha filtrado o no se ha filtrado insisto el diario de Cádiz sabiendo y conociendo cómo funcionan quiénes son sus profesionales y cómo hacen las cosas para hacer un titular de esta entidad tiene que tener pruebas y quien firma y quien firma la información que es uno de los grandes periodistas ten en cuenta que por eso te digo que eso está todo muy constatado una pregunta que se me viene a la mente y no quiero ser más valido para los tres ¿puede ser esto un ajuste de cuentas con alguien? sí eso está pasando en todos los casos que ha habido aquí vamos a ver cuando se inician los edes en Andalucía los cursos de formación y todo esto lo que pasa en lo que ha pasado a nivel a nivel nacional entonces normalmente por el 99% y lo digo que ojalá no fuera así el 99% es porque alguien se ha quedado fuera de la teta y ha dicho ahora os vais a enterar y ha filtrado y ha dicho cosas y las ha filtrado esto suele ser así en este país una puntualización yo estoy de acuerdo con esto con eso esos son los hechos aquí y en todas partes aquí y en todas partes lo que no conviene es matar al mensajero claro porque gracias a esas a esas situaciones sale a flote toda la basura y sirve para limpiar en algún sitio dice que estas cuentas no pasaban por intervención el titular dice que es sin control con lo cual si es sin control probablemente el interventor no tuviera conocimiento directo Juan a leer el artículo en profundidad claro pero es que si esto es que ahí es el punto clave si el interventor tenía conocimiento de estos gastos vamos a ver si no hubiera es el punto clave si estos gastos hubieran tenido control y hubieran estado validados pues no habría esa información mira os leo voy a leer textualmente porque el tema es lo suficientemente grave e importante dice que la universidad de Cádiz la información la firma Pedro Ingenmo estamos hablando de uno de los grandes de los pesos pesados del periodismo en el diario de Cádiz la universidad de Cádiz entregó bajo el mandato de su anterior rector Diego Sales tarjetas de crédito de empresa a integrantes del equipo de gobierno vicerectores y algunos directores generales que fueron usadas que fueron usadas prácticamente sin control generando un gasto nunca inferior a 380.000 euros entre 2007 y 2011 bueno el montante pudo ser muy superior ya que la UCA no ha hecho pública auditoría alguna sobre el dinero destinado en la práctica a un sobresueldo que cada cargo podía utilizar sin una estricta fiscalización a juzgar por el uso que algunos de los titulares han hecho de ellas entre los gastos figura lo que hemos comentado barras de copas restaurantes numerables viajes compras en supermercados en tiendas de muebles desayunos tickets de parking billetes de metro o sea se ha pagado de todo con la tarjeta según pone aquí incluso aparecen apuntes como yo he leído anteriormente en hipermercados como macro o de tiendas de muebles como IKEA o MediaMarkt que todo eso puede tener prácticamente sin control prácticamente sin control no, no, es que no tiene vamos a ver cuando Pedro yo te digo tiene en lo que conocemos a Pedro Ingelmo sabemos que él cuando hace un trabajo lo hace en investigación lo hace muy serio con todo perfectamente constatado y si ha publicado esto y lo dice sin control y las tarjetas es una especie de sobresueldo que han estado por encima o han estado fuera del alcance de la intervención pues evidentemente ese es el titular luego oye nosotros no somos jueces pero evidentemente eso molesta y molesta que se gestionen unas cantidades de dinero público fuera con unos criterios absolutamente personalistas y gratuitos y que se resten de otras partidas que son necesarias Juan esto tú no lo puedes decir pero te lo digo yo las tarjetas dice la información del diario utilizadas durante el periodo de sales como rector son de dos clases las que hubo el rector y el gerente Antonio Vadillo contaban con tarjetas business oro con un tope mensual de 30.000 euros sales utilizaba la tarjeta a menudo y gastó no menos de 85.000 euros no existe una documentación completa sobre los extractos mientras que Vadillo fue más prudente según los extractos que se dieron a conocer en una institución de titular de a pública donde es muy difícil acceder a sus cuentas por menorizadamente gastó poco más de 10.000 euros es decir tiene doble valor la información las tarjetas entregadas a los vicerectores y algunos directores generales eran más modestas se trataba del producto Mastercard empresa con un tope de 3.000 euros al mes si bien nadie alcanzó nunca ese tope aunque si es cierto que en ocasiones se acercaron bastante bueno continúa la información que insisto es muy amplia aquí se habla de Sales quiso situar a la UCA en el mundo y darle cierto nombre y a fe que lo debió conseguir porque una constante y es cierto viene de los viajes son apuntes del planeta el vicerector de posgrado Francisco López Aguayo hizo gastos por casi 1.000 euros en la cadena hotelera Dan Carlton en Bogotá y en Medellín en Shanghái utilizó la tarjeta de un establecimiento llamado Rigal no sé cuánto Francisco Abra junto al rector solía comprar con la visa en la universidad en el super San Francisco un supermercado compras en internet a través de Paypal gastos en Tapas Gaudí Costa de Almería en marzo de 2008 700 euros para asistir en fin montones y montones y montones de gastos que probablemente como bien dice el profesor probablemente estén justificados pero si es cierto que a Diego Sales se le requirió en varias ocasiones para que hiciera un informe de las tarjetas del gasto y aún prometiendo que sí lo iba a hacer nunca lo llegó a completar jamás llegó a entregar ese informe una auditoría a mí me llama la atención que esta vez no es el mundo de los partidos políticos tampoco es el mundo de los banqueros y estamos entrando en otro ámbito el mundo el mundo de las universidades cuando cuando se levanta ¿dónde se acaba esto? yo lo decía el otro día el otro día en las redes sociales o sea el día en que se levanten las alfombas de las universidades es tremendo yo estando aquí Juan Izquierdo me atrevo mucho a hablar porque sé sé que él bueno es una persona conocedora en profundidad y conoce el tema yo sé que por favor pero es un tema que bueno es un cuoto cerrado eso es un cuoto cerrado donde bueno se están gestionando un dinero público precisamente no con una claridad y con una exigencia como se exige en otras en otras administraciones públicas lo peor es que en el último año y a causa de los recortes la UCA ha perdido a 40 profesores eso es lo triste pero en los últimos cuenta los que se han perdido en los últimos solamente en 12 meses últimos ha perdido a 40 profesores ¿cuántos profesores se pueden pagar con 400.000 euros? nada miseria pero se puede pagar alguno hombre claro sí en cualquier caso como digo los que se pierdan sino las plazas que no se convocan y las continuas ajustes que hay en la universidad de Cádiz como en todas pero probablemente esto sea la punta del iceberg de lo que como decía anteriormente Ángel podamos conocer de qué ha ocurrido con un dinero público que ha corrido a raudales dentro del sistema público que son las universidades ¿no Ángel? así es ahora digo lo de antes habrá me temo que haya algunos cuantos que están revisando todo el mundo las universidades capacitando sus gastos anteriores se tendrán que revisar evidentemente y supongo y esto es presunto porque se publica hoy y es una noticia que ha caído como una auténtica bomba el escándalo presunto escándalo económico en la universidad de Cádiz con presunta malversación de casi 400.000 euros por uso presuntamente indebido de tarjetas de tipo business o tipo oro de bueno el rector tenía el anterior rector señor Sales tenía un tope de 30.000 euros mensuales de hecho aparecen aquí están los extractos se pueden ver en la página 3 del diario en el que de forma habitual los fines de semana se comía fuera pagando con la tarjeta de la universidad pero en fin vamos a hacer un breve alto 9 de la mañana 15 minutos y hablamos de más cosas en esta entretenida mañana de lunes día 15